Mi nombre es Rubén Ignacio Flotacolí y soy egresado de la Licenciatura en Derecho. Soy pasante en dos despachos, uno que se especializa en Derecho Civil y Familiar y el otro se especializa en Derecho Corporativo. Me diría que la Universidad Rivera me forjó, me moldeó, me dio las habilidades y herramientas necesarias para alcanzar las metas. Es bastante agradable, bastante cálida. Mi experiencia aquí no puede ser comparable, sobre todo por las personas que conocí y por los recuerdos que voy a llevar durante toda mi vida. Creo que más que nada la atención, la calidez que se brinda, porque los maestros son incomparables. Las habilidades que ellos desarrollan y las habilidades que nosotros vamos a desarrollar aquí son un factor bastante importante a la hora de elegir esta universidad. La calidad de los maestros. No van a encontrar otros maestros con esta calidad y ramificación que ellos contienen. Nuestros maestros creados en Derecho van a tener diversas habilidades a desarrollar, diversas ramas, y tú mismo vas a elegir en qué rama te quieres especializar, en qué rama te quieres enfocar y qué habilidades vas a desarrollar conforme a la guía que nos va a emprender este maestro. Yo diría que la universidad me abrió los ojos ante el panorama que se presenta en esta ciudad. Me brindó las herramientas necesarias para alcanzar el público que ofrece a esta ciudad globalizada y así brindar apoyo o asesoría a la gente. Fue la oportunidad de brindar, o más bien de realizar mis prácticas internamente en la Universidad de Riviera y estoy bastante agradable, bastante conforme con la experiencia que se brindó ya que pude ver cómo funciona este engranaje de manera interna. Las personas en administración, en dirección, todas tienen un rol a cumplir y se entiende bastante bien. Yo creo que más que nada ascendería el doble mundo que la universidad ofrece, porque una es estar delante de un maestro en clase atendiendo actividades y otra es conocer y estar delante de la sala imponente que tenemos, que es la sala de juicios orales. Esta sala es magnífica, te va a dar una experiencia inolvidable y te va a poner a prueba de tus habilidades y te las vas a desarrollar aún más.